Voy a cantarte una canción dulce, voy a cantarte una canción tierna, voy a decirte palabras bonitas, palabras para que te convenzas que te amo. Una canción dulce, para amarte una vez más, no es nada de triste, es más bien para gozar, esta canción dulce, de la canto cada vez, y aunque no la escuches, terminará por convencer, y aunque no la escuches, te terminará por convencer, si te digo que te amo, con palabras muy bonitas, no lo entenderás, si lo canto dulcemente, tú comienzas a quererme más, 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 tú comienzas a quererme más, y más, y más, y mucho más. Una canción bella, es una estrella, que aquí bajó, se quedó muy sola, porque nadie la cantó, si la canción es dulce, y no sonara alguna vez, sería muy triste, sería muy triste, te habría dejado, te habría dejado, de querer, una canción dulce, para amarte una vez más, no es nada de triste, es más bien para gozar. ¡Suscríbete al canal!